El Team Extremo de Guayana Una elegancia en los mixers En sesión, en sesión, electrónica El Team Extremo de Guayana Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros Somos el Team Extremo de Guayana Una elegancia en los mixers Los mixers Ok, suelta Hey, I like it like this I like it like that I like it like that I like it like this Hey, I like it like this Hey, I like it like this Está mezclando Edwin Mix El Guerrero Diseñador gráfico Juan Martínez El Team Extremo de Guayana El Team Extremo Con el Micheal Super Audio Están Debe pro Debe Y si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarden, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame, aunque todo lo conoces, sabes de mi pecado, pero también sabes de mi fe, no me desampares, amén, 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 amén. Siente la música fluir en tu interior, 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 m, 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 smix, página minitequera, página minitequera, producciones Cheo Fine, Scar Music, el team extremo de Guayana, una elegancia en los mixers. Música Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu Quiero es samba, este es samba que es mixto de maracatu Es samba de preto velho, samba de preto tú Mas que natural, oi no me guiará Você que não vai querer que eu chegue no final Mas que natural, oi no me guiará Você que não vai querer que eu chegue no final Amanezco divisa después de la noche mágica Amanezco divisa después de la noche mágica El sol sale llenando de luminas hermosas playas de arena blanca Rodeada por tus brazos mantengo la ilusión de tenerte para siempre Amarte Amarte Extremo de Guayana Rodeada por tus brazos Amarte Más Está mezclando D.J. Edwin Mez El Guerrero 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 D.J. Edwin Mez 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Conmigo no, no, no. Conmigo no. Suéltalo. DJ, el, me, el guerrero. El Team Extremo de Guayana. Una elegancia en los Mixer, el Team Extremo. Conmigo no, 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 no. Ahora suena el DIN EXTREMO 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 De Guayana Les habló Néstor García Bye Bye Y la competencia Que se aguante El DIN EXTREMO El DIN EXTREMO El DIN EXTREMO El DIN EXTREMO El DIN EXTREMO